Soy este viajero que va por el camino, con el cancillerera buscando tu destino Escollo alegre el trino de la real bolera, rumbo de escabrisa de tierra morena Vieron las escritas dorados sus cigales, como las que temerse del hotel de los paisales Serpente a las bardas de tierras quebradas, las cintas con arcones y adobes lanciabas La virgen del cerrito que alivia a nuestros padres, todas sus bendiciones y largos y cotades Con pelos mexicanos se brilla su paso, son las vidas que te abren sus santos México, México, te llevo en mi corazón Con la alegría de María Luz, quiero dar la inspiración México, México, quebrose tu corazón No hay rupos, no hay carollos, cantamos con el corazón ¡Cara bonito! 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 con mis carochos, cantamos con emoción, México, México, te llevo en el corazón. Sí señor, viva México, gracias Dulce, esa niña de nueve años causó sensación allá en Guanajuato, no más vieron cómo le aplaudieron a esta chiquita, y bien, hablando de talentos novalenses,